ánimo raza aquí los estamos esperando no se raje no se raje muy pequeño que nos pueda haber opción pero éste venga a sacar el acto y acabemos y señor vamos para allá y nos seguimos nos seguimos nos va a dar uno por otro lo que sí que más queremos que tenerlo en frente y por la cuestión porque voy a voy a mocillo nada más voy y para atrás tengo un acto en la tarde en la represión tenemos un momento vamos al acto con usted ya tenemos gente ya pero queremos darle la bienvenida que la atiendan bien allá allá nos vemos abranse abranse confiamos en usted pero ya estamos listos nos vemos señor presidente ay perdón